Bueno, el 2016 ha sido un año de muchos esfuerzos, de grandes retos, no solamente para los legisladores de todos los grupos parlamentarios, enfrentamos no solamente uno de los presupuestos inentos que marcaron una nueva forma de hacer política pública en materia presupuestal, sino al mismo tiempo en este esquema de que el gobierno de la República prácticamente se amarra el cinturón, buscar que en todo momento los programas sociales, el campo, no pierdan esa grandeza que requiere no solamente Veracruz, sino México. Muchas gracias. ¿El proyecto para el año que viene? Bueno, yo creo que el próximo año es un año muy importante, tendremos la revisión del Tratado Libre de Comercio con América del Norte, estamos muy pendientes para que la Comisión Bicamaral, que muy seguramente a partir del 20 de diciembre empezará a analizar los 20 capítulos, la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, estamos sumamente ocupados y sobre todo sensibles para poder revisar que no entremos al tema de los aranceles y obviamente por otra parte abrir nuevas fronteras de intercambio de productos agroalimentarios, como es el caso de la Península Árabe, donde ya hemos estado platicando con Emiratos Árabes, con Qatar, con Kuwait y con Arabia Saudita. Prácticamente la Secretaría de Economía y los países de la Península Árabe están por cerrar uno de los más grandes acuerdos comerciales que inclusive apenas en esta reunión que hubo de seguridad alimentaria el Presidente de la República ya presentó el primer certificado para exportar carne a Arabia Saudita y eso nos abre el campo, sobre todo a los productores mexicanos frente al mundo.